bueno gente entonces seguimos y ya estamos aquí nuevamente ahí está la Yami ya con el palo trabado yo quiero puntear y yo ni me lo he amarrado Yami, ¿quieres venir aquí? Yami, llama por ahí va la Janet a amarrarse su palo también no la habían visto creo yo Sí, porque a mí me confundieron yo no iba a poder ahora y la pago la... no, no, no ay que por eso va a tener idea también estoy alegre que no voy igual entretengo ahí y yo va, tengo los papelitos yo ahí lo ando bien va por ahí no dale porque vos estás enroscada te baje el arroz de las cabas yo sí, lo ando abajo igual que esa ahí por ahí sí, allí le falta un poquito por aquí no, allí me queda la llegada es feia pero eso bonito el 1 el 1 el 1 el 1 porque nosotros porque como allá se ve el 2 aquí si quiere ir con nosotros el 31 creo que vamos a ir ¿allí? pues sí ¿y por qué no vamos? ahí mi madre ya también si no, hasta la niña ¿y por qué me lo suelto? ya me está grabando sí porque aquí estire ese avión no se está enjuntando aquí va, mir así le de acuerdo a aquellos bichos ya quiero ver los papeles a ver si no va a estar la comida la suda ya no me tienes, vea voy a ver ve los papeles y perdieron, ok ve los papelitos yo los veo dame el mío ahorita rápido Milton vaya agarra los papelitos ya me va a tocar hacerle así ve por qué no yo me voy a quedar con el 1 por mayo el 1 ¿de dónde está? 2, 2 el 1 el 1 el 1 ajá de con aquel otro día con 2 venga a medirme no pero ahí están van a medirselo alberto porque ahí porque él está así agachado no, mire es que no se es que ve aquí está la distancia mire pero que usted está enrollado miren hasta donde le llega pero enderezca ¿qué hace? no, yo estaba en el derecha le llega no me arrodilla es que dele más cuerda usted está ahí todo enrollado está también es que la pita también cuando huya no, es que me quedó a mí no, pero no vamos a estar así me voy yo 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 ¿por qué no pasamos uno otro primero? ¿cómo? uno otro primero ¿por qué no hace las dos pichingas es que Alberto ¿por qué? no una por aquí la otra por ahí para que queden de aquí mismo sí, porque no van a venir a poner así y de aquí para allá ajá yo por eso les decía Alberto entonces pasamos dos pero si cuando usted pasa una y nosotros agarra el teléfono es que no cuando sale carrera de aquí para allá es que da la vuelta y un solo es que da allí cuando viene pues digamos yo vengo de allá para acá y tengo que dar una vuelta y venir a quedar acá ajá ¿a cuántos puntos? ¿a cuántos puntos? no sé ¿a cuántos puntos? ¿a seis? ¿por qué tengo que pasar acá? ¿tres pasadas? ¿tres pasadas? ¿y para dos pasadas? ¿tres? ¿y entonces ¿con quién te vas a enfrentar vos? con Ayane baja no te acuerdas que vamos a ganar no van a perder no van a perder vaya pues al otro ya va a empezar a grabar ¿cómo va a pasar? la van a pasar llevando allá ve que se alcanzan allí donde van a correr para acá pero de aquí para allá si jale prieto si jale nechino y que de allá para acá no sé pero cabal sale prieto vaya de aquí vaya de aquí como aquí van a estar vaya de aquí tiene que ser pero cuando salgan en carrera no se va a ver ajá y por eso ¿y por qué no se pone aquí? y después se acerca un poquito ya oye me tengo que el pollito chucho mira el chucho ve ya vaya chucho no vaya tiene que va una bolsa completa quedar viendo para acá va alberto 3 2 1 listo 3 2 2 3 3 1 ya alberto alberto le cayó a isai vayan este seguido tuvimos ahí una falla técnica así de que ya vamos ya listos ay dios ay dios vengan me la llevo ahí se hay perdido alberto ya 3 2 1 ya alberto ay me disculpa si sale movidito perdón aquí ya va a ver en el video fíjense quien primero porque yo no puedo voltear a ver los dos vamos vamos isaías tú puedes alberto vaya me traje la caneca punto para el equipo vaya alberto está perdido vaya listas 3 2 1 ya no 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 tenían que agarrar vamos yami 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 todavía ya ya yami ya yami ay no 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 se va a meter mal punto si ya ya está metido sigue bueno entonces aquí voy a alberto nuevamente con isaí ah es que isaí a ponerle mente 3 2 1 alberto no no puede ser que este equipo lo gan yami venía fíjate porque yo no puedo voltear a ver de un solo de uno y saí y saí y saí le ganó pero casi está arriba 2 equipo está perdido sigue 3 entonces no se va a agarrar con el mande no como para que vaya muy bien 3 2 1 ya yami vamos yami vamos yami yami va punto si miren no 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 2 2 1 2 2 3 ya lo ganaron 3 2 1 ya yami vení a ver pues esa ya vos pude yo siento que sí se me mene yami bye 4 salieron bueno yami si se me mene ya yo bien largo bye yami ando quien va quien va es que nosotros vamos a competir ahorita voy a estar vencido 3 2 1 ya vamos yami 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 vamos con este no con este y lo ganas todavía no se ha visto 4 a 2 todavía después vayan entonces vamos a ver este video hasta aquí no se pierdan que vamos 4 a 2 no se ha decidido nada ahorita si vamos 4 a 2 salud y bendiciones salud lindo alberto